Veamos cómo se va a comportar el tiempo durante esta noche y madrugada. Al norte del país tendremos cielo parcial a mayormente nublado, con lluvias en zonas de Bolívar, Sucre, Cesar, Magdalena y Córdoba. San Andrés y Providencia continuarán con tiempo seco y cielo parcialmente nublado. En el occidente continúan los cielos mayormente nublados, con lluvias en amplios sectores de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. En la región andina los cielos se cubrirán más, generando lluvias en zonas de Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Cundinamarca, Santanderes y Boyacá. El cielo en los llanos orientales también estará mayormente cubierto con lluvias en Casanare, Meta y Bichada. En la Amazonía se mantiene la nubosidad acompañada de lluvias en Guainía, Baupés, Putumayo y Guaviare. Y en Bogotá abundantes nubes cubrirán la ciudad, aunque será constante el tiempo seco. Atención a las alertas activas. Continúa la alerta por niveles bajos en las zonas pluviales y de ciénagas alrededor del río San Jorge. Se mantiene la alerta roja por posibles incendios en zonas secas de Magdalena, La Guajira y Atlántico. También alerta roja en norte de Santander, Nariño, Cundinamarca, Chocó y Boyacá por posibles deslizamientos. Finalmente alerta naranja por lluvias en el norte del litoral pacífico. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!